Primera rotonda de acceso, la segunda estaría allí, ¿vale? Esto es. Presten ustedes atención a esta zona de aquí. La zona entrando por la primera entrada a la izquierda. ¿Verdad? Este es el acceso, este es el acceso al hospital, esta es la carretera. Se dan cuenta, ¿verdad? Bien. Pues ahora les voy a enseñar el plano que aparece en la calificación del terreno. Es este. Esta es la rotonda, parcela 2, parcela 3 y parcela 5. Los ven aquí muy bien. Se dan cuenta que el hospital es esto. ¿Vale? Parcela 2, parcela 5 y parcela 3. ¿Saben ustedes cuál es la calificación de esta parcela y esta parcela? Dotacional y entre otras cosas aparcamiento. ¿La ven bien? Bien. Es entrando en el hospital, las dos parcelas que hay a la izquierda, el vial de entrada. Pues esto es dotacional y es aparcamiento. Es de sergas. Entrando a la izquierda, esta de aquí, aquí caben 200 coches. Se puede abrir mañana. Mañana se puede abrir y caben 200 coches. Se puede hacer mañana un aparcamiento gratuito de 200 coches simplemente tirando una verja, una alambrada. 200 aparcamiento gratis que puede hacer la suelta de Galicia de Galicia en Vigo con coste cero. Porque es liso. Porque es liso, tiene zahorra, está estupendo, preparadito, listo. Pero mañana le exijo que lo abro. Y aquí, en esta parcela, se pueden hacer unos 300 más. Esta parcela necesita, en una parte no, pero en otra, una pequeña acción. Que tiene una pequeña pendiente, habría que uniformizarlo. Pero mañana pueden abrir 200 y 100, 300 aparcamientos. Mañana. Estos son los mentirosos de la suelta de Galicia. Les voy a dar el plano, les voy a dar el texto, les voy a dar el acuerdo, la calificación. ¿Se acuerdan ustedes cuando decían que el ayuntamiento, pues la suelta, tiene terreno disponible para abrir mañana 200 plazas grandes de aparcamiento? Gracias.